El gobernador del estado de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, confirmó la detención de Leopoldo N., ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas durante el mandato de Juan Manuel Carreras López, por varias irregularidades en su gestión. Sí, sí, me acaban de notificar hace un momento la fiscalía ya, donde fue detenido por diversos delitos. En específico, ahorita la primera denuncia que se está enfrentando es la semaforización de la red metro, que esa es la primera denuncia. Todavía hay otras dos más, que muy seguramente serán procesadas y notificadas después de su orden de aprehensión. Según detalle, el exfuncionario enfrenta señalamientos hasta el momento por más de 250 millones de pesos, pero aclaró que están por resolverse otras cuatro denuncias más. La primera al parecer es por 22 millones, la segunda es por 80 y la tercera por 150, que es todo el tema de Avenida Industrias, todo el relajo. Y hay otras cuatro denuncias más todavía de él, de todas las funciones, de todos los delitos que se cometieron en la dependencia, en diferentes obras, en diferentes desfalcos. Gallardo Cardona mencionó que una de las denuncias restantes está relacionada con desvíos en las obras que se realizaron en el Parque Tangamanga de Matehuala, ahora conocido como Parque de las Camellias. Una de ellas fue también la del Parque Matehuala. Si recuerdan que gastaron 60 millones y no había ni 15 millones invertidos, y así muchas obras que se hicieron fantasmas. Por último, destacó que habrá más detenciones de exfuncionarios por las irregularidades cometidas no solo durante el sexenio de Juan Manuel Carreras López, sino también de Fernando Toranzo Fernández. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.